Tanto tiempo dentro de esta oscura habitación Por debajo de la puerta venta un rayito del sol Por una vez en la vida esta herida no sangró Dejándome otra lama de color He vuelto a llorar sin ningún motivo He vuelto a gritar estando dormido He vuelto a soñar que estaba perdido Y al despertar he estado perdido Como una gota me convierto en vapor y vuelvo al viento Arrastrando con mi fuerza la tormenta del mal tiempo Formaré parte del mar siendo espejo del lucero de mi pecho De mi pecho Duele cuando todo lo debo Me enfrento sola a la muerte Grita pero soy más fuerte Recuérdame quien soy Cuando me vaya Que no sé dónde estoy Ni dónde están Mis ganas Agallar dentro de este pobre corazón que se deshace Entre las fauces de tu boca de león Te veo tan grande que me haces tan pequeño Ante un mundo tan gigante Solo conocí el dolor Los gritos y los golpes Recuerdo su amor Me dice que no exista, que será mejor Siempre estaba sola a la muerte Siempre estaba sola y me convierte en canción Como una gota me convierto en vapor y vuelvo al viento Arrastrando con mi fuerza la tormenta del mal tiempo Formaré parte del mar siendo espejo del lucero de mi pecho De mi pecho Duele cuando todo lo debo Me enfrento sola a la muerte Grita pero soy más fuerte Recuérdame quien soy Cuando me vaya Que no sé dónde estoy Ni dónde están Mis ganas Recuérdame quien soy Cuando me vaya Que no sé dónde estoy Ni dónde están Mis ganas 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 Mis ganas